Zapito Zapato Sin pata Sanpepe Sin pipa Sopapo Sin capa o sin papa Sopopo Sopito Sopapo Sin capa o sin papa Sopito Sin capa o sin papa baa sapito Sabato Sopa pozopá-pozopá. Sopa pozopá pozopá-pozopá-pozopá-pozopá-pozopá-pozopá-pozopá-pozopá. Sin pipe, sin capa, san pepe, sin papa. Zapato sin pata, zapito son popo en pata. Sompopo, 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 sompopo Sompopo, 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 sompopo Quien fuera como el sompopo para no tener pereza Todas las noches lo pasa con hicos en la cabeza Se va la vaca por el portillo La jicarilla y el molinillo El queso duro en el fundillo Sompopo, 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 sompopo Quien fuera como el sompopo para no tener pereza Todas las noches lo pasa con hicos en la cabeza Se va la vaca por el portillo La jicarilla y el molinillo El tamalpizque y el pinolillo Sompopo, 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 sompopo